No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome con el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua adiente, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, que es su interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Ya, quieres esta boca magnética, pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna, la saco así como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre lo colo dentro Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas, tú así te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelta es fuego Es mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Lo mejor que suena ahora XG Díselo yo, Puerto Rico Pututi De Cuba Tanto con Danny, Gracie Town Venezuela Vamos Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, 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 que su interesa